El presidente de la nación en ese acto oficial dio una definición que es tremendamente alarmante para el conjunto de los trabajadores argentinos, para todos nosotros. Vemos y escuchamos al presidente ayer en esta ceremonia oficial y analizamos lo que dijo. Premiar la viviencia criolla mal entendida nos llevó a parar tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas, enfrentar como hablo la mafia de los juicios laborales. Eso es lo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría, laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra. Y dejan un montón más de gente sin poder acceder a un trabajo, porque aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo, tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos. Miren, este hombre, a quien escuchábamos recién, es un miserable. Este hombre, a quien escuchábamos recién, es un miserable. Lo que dijo ayer es de una irresponsabilidad total y absoluta. No es algo nuevo en la historia argentina. Esto que dice el presidente de la nación, Mauricio Macri, que con fuegos de artificio acusa a un dirigente político, no a cualquier dirigente político, no a cualquiera, al presidente del bloque de la principal fuerza de oposición a la Argentina, y lo acusa de ser mafioso. Pero, ¿de ser mafioso por qué lo acusa? ¿Por traficar algo ilegal? No, no. Lo acusa por defender los intereses de los trabajadores. Arma toda esta historia. Dice que es alguien que intenta enriquecerse. Un hombre que tiene una trayectoria, mire, Héctor Recalde es un hombre de una trayectoria intachable, pero intachable, largas muestras ha dado a lo largo de su vida de honestidad, de coherencia, de defensa de los intereses de los trabajadores. Pero ese miserable que dijo eso, que le imputó esta definición de mafioso al presidente del bloque de diputados de la principal fuerza de oposición, es un escándalo en cualquier lugar del mundo. Que un presidente diga esto, que dijo el presidente argentino, refiriéndose al presidente del bloque de diputados de la oposición de la principal fuerza, es un escándalo en cualquier parte del mundo, salvo acá donde Macri cuenta con el beneplácito de un coro de alcahuetes y pusilánimes que trabajan algunos de periodistas que son operadores de la comunicación y de los intereses económicos a través de los medios de comunicación que le permiten hacer y decir lo que quiera. Esto que dijo Macri no es nuevo. Esto tiene que ver con una histórica lucha en la República Argentina. entre quienes defienden los intereses de los sectores del trabajo, entre quienes defienden a los trabajadores y entre quienes defienden a los ricos. Macri defiende a los ricos, es un gobierno de ricos que así como en la dictadura no trepidaron, no dudaron en asesinar delegados sindicales, delegados de bases para implementar y establecer un modelo económico de destrucción del aparato productivo nacional, de sometimiento de los trabajadores, de entrega de la soberanía, de entrega de los recursos. Bueno, hoy Mauricio Macri en la presidencia de la Nación viene por lo mismo. Y cuando dice esto está hablando de algo absolutamente grave para los derechos de los trabajadores, que es justamente la intención ya no oculta, ya clara, dicha a los gritos, de dejar al pueblo argentino sin derechos de ningún tipo. ¿Cómo es esto? Que defender el derecho adquirido por un trabajador frente a su patrón, frente a la patronal, frente a quien le paga el sueldo y no cumple por diversa causa, ¿cómo es que ese es el problema del empleo en la Argentina? Miserable. Así que la culpa de los trabajadores, claro, la culpa de los trabajadores que cobran mucho, hay que pagarles menos a los trabajadores. La culpa es de los trabajadores que tienen vacaciones, no pueden tener vacaciones los trabajadores. La culpa es de los trabajadores que cobran salario familiar, no pueden cobrar salario familiar los trabajadores. Eso es lo que piensa Macri. No lo piensa de ahora. Macri es hijo de una corriente que cree en eso. Creen que lo que vale es el capital, que lo único que interesa es la plata y que todo lo que hay que hacer es en función de que algunos que han sido designados por Dios como los favorecidos de la humanidad tienen que beneficiarse del esfuerzo de otros. A como dé lugar. Entonces dice este tipo de barbaridades. dice que acá los abogados, los jueces laborales son una mafia porque defienden a los trabajadores y le exigen a sus patrones que cumplan con las leyes y que si no cumplen con esas leyes se hagan cargo y paguen. muchos años mucha sangre corrió en la historia de la humanidad para que los trabajadores fueran avanzando en sus derechos. hay gente como Mauricio Macri que no soporta eso. Hay gente como Mauricio Macri que está mucho más cercana al gusto de algo similar a la esclavitud que algo similar a los derechos a la equidad a la distribución equitativa. bueno a esa postura que defiende Macri uno tendrá que contestarle con firmeza a menos que le guste ser explotado a menos que le guste no tener derechos a menos que le guste ganar poco trabajar mucho que sus hijos no vayan a la escuela que no haya medicación que no haya pensiones para los discapacitados en fin las cosas que venimos hablando cotidianamente lo de ayer de Mauricio Macri es un exabrupto inadmisible inadmisible que ameritaría un pedido de disculpas formal del presidente de la nación hacia el presidente del bloque de diputados de la principal fuerza de la oposición pero sobre todas las cosas sobre todas las cosas de lo que se trata vecina vecino amiga amigo es de abrir bien las orejas abrir bien los ojos y entender con claridad lo que está diciendo Macri vienen por todo vienen por todos y cada uno de los derechos de los trabajadores en la República Argentina lo hicieron desde siempre lo hicieron en el año 1955 cuando bombardearon una plaza una plaza pública porque los trabajadores ganaban mucho en la Argentina porque había un desarrollo industrial lo hicieron con la persecución lo hicieron con la proscripción lo hicieron durante la dictadura genocida esto que dice Macri ayer ya lo dijo Domingo Felipe Cavallo en el año 1991 cuando era funcionario de la dictadura cívico-militar genocida son los mismos piensan igual vienen contra el pueblo en octubre tiene una posibilidad clara y concreta de poner un freno a esto después no diga que no sabía no pensé que era así más claro échale agua más claro échale agua chica 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 ¡Gracias!